Bebana, la evolución de la radio. De lunes a viernes, a las diez de la noche. A las diez de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, estamos escuchándote acá. La noche paranormal. Con arroba Héctor Locutón. En duplex con Radio Concepto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Pago. 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 Sí. Héctor Rocho. Volvió la luz. Héctor Rocho. Qué calor. Héctor Rocho. Sí. Sí. Héctor Rocho. Me quedé con el micrófono en la mano Pará, pará, pará Salió el micrófono, no, no Te lo juro, los que me están mirando en Instagram Pueden dar fe Le di con tanto power Que me quedé con el micrófono en la mano No, 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 les pido disculpas Pará, 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 pará Esto es en vivo, loco Esto es en vivo, completamente en vivo Estamos abriendo el programa Me quedé con el micrófono en la mano Escuchame Ayer no hubo electricidad, quiero contarle a la gente Que ayer no estuvimos al aire Porque claramente hubo un corte Sí, bienvenidos a la Argentina todos Hubo un corte de suministro eléctrico En gran parte de Buenos Aires Y por eso no estuvimos al aire No pudimos poner al aire el programa Pero ahora lo que me acaba de pasar es que me quedé con el micrófono en la mano Pero literal me quedé con el micrófono en la mano Lo tomé tan fuerte Que lo desencajé de la mesa Me van a tener que dar un minuto Para que pueda colocar el micrófono y empiece el programa Rompí todo, rompí todo Hoy en Twitter usamos Numeral Fantasmitas Paranormales Me gustó el hashtag de hoy Numeral Fantasmitas Paranormales Si estás ahí ya te podés empezar a reportar en vivo Hola Héctor Te estoy escuchando desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país estás ahora en vivo Numeral Fantasmitas Paranormales Hoy en Twitter usamos Numeral Fantasmitas Paranormales Me van a tener que bancar un segundo que ponga el micrófono Porque no voy a poder empezar el programa Eh, sí Les pido mil disculpas Vená Poneme clima paranormal Eso, eso, eso Ganemos tiempo Ya que ayer no estuvimos al aire Y poneme una historia por favor Que ya abro el programa Hola, qué tal Mi nombre es Jesús Eh, una vez con mi hermano Íbamos Caminando a la noche Eran como a las Doce Una de La mañana Y vimos a un chabón que estaba sentado Era una persona morocha Así Vamos caminando Lo vemos Nos mira Y nosotros seguimos caminando Pensando que Nos iba a robar O algo por el estilo Y Lo pasamos Hicimos más o menos una cuadra Y en esa cuadra Llegamos a la esquina Y hay una iglesia Y Mi hermano se da vuelta Y me dice Mirá, mirá Me dice Y cuando me doy vuelta Veo Y la persona estaba como flotando Uy, uy, uy Tenía los pies juntos Y estaba como flotando en el aire Esto fue en Banfield En la avenida Vieites Y ahí hay unos árboles gigantes De vereda a vereda Y Mi hermano se asusta Y se queda Asustado Así Como temblando Y no podía caminar Y yo lo abrazo Y lo empiezo a arrastrar Y esa persona Se volvió como una sombra Con los ojos rojos Y empezaba a saltar De árbol en árbol Y tenía una risa Que decía Guau, 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 guau Guau, 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 guau Y después desapareció Porque viene otra iglesia Y no lo volvimos a ver más Y bueno Hasta el día de hoy Con mi hermano Seguimos hablando Si Es verdad lo que vimos o no Probablemente es verdad Querido Bueno Bienvenidos Bienvenidas a todos Tuvimos que poner una historia Porque rompí el micrófono Si Empecé el programa Con tanta pila Que arranqué el brazo Del micrófono Me quedé con el micrófono En la mano Estamos completamente en vivo Chicos 10 de la noche 5 minutos En la República Argentina Lo cuento rápido Ayer hubo un corte de electricidad En gran parte de la ciudad De Buenos Aires Lo que nos afectó bastante Para la preproducción De la trasnoche paranormal No pudimos salir al aire Hoy estamos completamente en vivo 10 de la noche 6 minutos Desde ahora Y hasta las 12 de la noche La super trasnoche paranormal En vivo Estamos en vivo En FM Concepto 95.5 Para toda la República Argentina Hola FM Concepto Hola a todos por ahí también ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están del otro lado? Pueden reportarse también A todos los que nos están escuchando Por FM Concepto 95.5 FM 95.5 Estamos completamente en vivo Hola chiquis ¿Cómo andan? Estamos en Concepto FM 95.5 Estamos en Bebana Radio www.bebanaradio.com Somos una radio nativa digital Nos escuchás en internet Te descargas la aplicación De Bebana Radio Búscanos en App Store En Google Play Bebana Radio Bebana Radio Nos escuchás completamente en vivo Hoy en Twitter Usamos numeral Fantasmitas Paranormales En plural Numeral Fantasmitas Paranormales Ya se pueden empezar a reportar Ahora Héctor ¿Desde dónde nos estás escuchando? Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Estoy completamente en vivo También en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Hola a todos en Facebook Hola a todas www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Pueden reportarse también ahí en Facebook Pueden compartir esta transmisión en vivo En su propio muro de Facebook Pueden comentar acá abajo Etiquetando a sus amigos y amigas Para que todo el mundo Se entere que volvió Trasnoche Paranormal en vivo Estoy en vivo también Hola Maravilla querido Hola Sergio Maravilla Martínez En vivo también con nosotros en Instagram Estoy en arroba Héctor Locutor OK Quería consultarte sobre el libro Mi novia está en Argentina Cuando vengo a Madrid Ah Sergio Escribime en privado No Escribime Mandame un Whatsapp Que se lo hago llegar Se lo hago llegar ya mismo Mandame un mensaje privado Sergio Que se lo hago llegar Dedicado para vos Y lo único que quiero Que cuando lo leas Me cuentes que te pareció ¿Ok? Está Maravilla Martínez Siguiéndonos en vivo desde Madrid En arroba Héctor Locutor OK Mi cuenta de Instagram Estoy transmitiendo en vivo También la apertura del programa En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Bueno tenemos mucho No voy a hacer una previa muy larga Porque ayer no estuvimos al aire Pero les digo a todos Hoy tenemos Historia Central Estreno Historia Central Estreno En vivo y en un minuto nada más Ya abrimos el programa Hoy el maestro Antonio Laceras Ayer no estuvo al aire Hoy Viviana Bryson en vivo Hoy Azul Birenbaum en vivo Hoy como te dije Historia Central Estreno Hay de todo desde ahora Y hasta las 12 de la noche Para disfrutar la trasnoche Voy un toque a Twitter Y abro el programa Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales A ver que dicen por ahí En vivo y en Twitter Se van reportando en vivo Saluda Mauricio De Radio Concepto Que nos está poniendo al aire En el 95.5 Vamos Sergio Maravilla Martínez En vivo con nosotros Hola Take Hair Ahí también está en vivo Ahí también está en vivo Numeral Fantasmitas Paranormales Hola Lady Huesos Buenas noches para vos querida Estoy en Twitter José Luis D'Amico con vos Hola Julieta ¿Cómo andan chiquis? Hola Miriam Arcerito Se suma Anto Galfrascoli Buenas noches a Morsis Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Hola Brisa Tejera Si quieren sumarse al vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hablamos en vivo En Arroba Héctor Locutor Ok Matadero sin luz Dicen por ahí Linier también Se suma en vivo Iliana La Brujita El Vikingo Hola Ariel querido Hola Héctor Aquí estamos Prendidos a Bebani Trabajando en la recolección De Ramos Mejía Abrazo para todos Estás re fantasma Héctor Vamos loco José Luis Rubén Consolaciones ¿Quién está en Instagram? Hola Brisa ¿Me escuchás? Hola Brisa Brisa estás por ahí Se le frisó la transmisión a Brisa Brisa estás en Instagram Hola soy Calu Morón presente Dice Nat Pituca Villanera presente Forever Ferelli Fabi también Sumate a mi vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hablamos en vivo también por ahí Me podés contar tu historia paranormal Hola Camilita Hola Emanuel Edesma Hola Nat Pituca Todos los que están siguiendo Este vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Pueden etiquetarme en una historia de Instagram A las 10 y 10 de la noche Hola Héctor Te estamos siguiendo ¿Desde dónde? Quiero saber dónde estás Escuchando el programa Dónde estás siguiéndonos en vivo Etiquetame en una historia Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te veo en vivo Desde Chile Y la admiración por el trabajo Y por la linda persona que sos Ah bueno Hoy en Twitter usamos numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Hola Vikingo Hola Tinta Hachi Desde Santa Rosa La Pampa con Maxi Se suman en vivo también Numeral Fantasmitas Paranormales Hola Milu Saludos desde Santa Fe Héctor Vamos que tenemos que ser Trending Topic Javier Hugo presente José Luis también ahí Lucy Gian Numeral Fantasmitas Paranormales Silvina Núñez aquí Reportándome desde Lomas de Zamora Guante Zona Sur Carajo Numeral Fantasmitas Paranormales Te escucho desde Mateo Buenos Aires Con mi abuela te queremos Dice bajo y coros Kyle Mariel La Plata Patricio Medina también 73MS Black Hat Estamos en vivo Cintia Saro Teato a la cama con esa corbata Buena Escuchando como todas las noches Héctor Ángel Gabriel Pulvirenti Milza Villa Mayor Desde Moreno Héctor Lolita presente Estoy en Instagram ArrobaHéctorLocutorOK Seguime en mi cuenta de Instagram En ArrobaHéctorLocutorOK Dale loco que empieza el programa A ver quién está por ahí Camilita te saludo en vivo por Instagram A ver si te sumás En ArrobaHéctorLocutorOK ArrobaHéctorLocutorOK Si querés contarme tu historia en vivo 112784 1073 What's up Hola Camilita ¿Cómo estás? Uy no te escucho ¿Vos me escuchás por ahí? A ver A ver A ver A ver Para 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 ¿Vos me escuchás ahí? Habla un cacho Para para A ver si es el volumen Para para Esto es en vivo A ver si me escuchás No yo no te escucho Che Bueno Este podía fallar A ver ahora ¿Cómo? No para para Esto es en vivo Para 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 A ver Saludame Camilita A ver si me escuchás No no te escucho No te escucho Para para Debe ser un problema nuestro ¿Estás bien conectada Con el micrófono todo? ¿Sí? A ver A ver ahora Hola Ahora si te escucho Te escucho con tremendo Te escucho con tremendo Dile ¿Y vos me escuchás bien a mi? Si Bueno bienvenida Querida ¿Dónde estás vos? En San Telmo San Telmo ¿Y viviste alguna experiencia Paranormal Como para romper el hielo Esta noche de martes? Si Montones Bueno Entonces Es tu momento Querida Para abrir El bloque Ya nos metemos En clima paranormal Tu experiencia paranormal Te escuchamos Tengo varias Pero Una de las últimas Fue Yo laburé Como vigiladora En la facultad De derecho Y como se sabe En la facultad De derecho Se encontraron Demasiados cuerpos Y demás Después de La última dictadura militar En el último piso En el tercer piso En donde se hacen Los posgrados Y demás Hay uno De los pasillos Que es el más importante Donde están las aulas Donde tienen los proyectores Y demás En mi primera noche En el turno En mi primer Sí Mi primer turno De noche Mi encargado Éramos tres A la noche No sé si cambió Pero Esa vez Éramos tres A la noche Y me mandaron A mí sola A hacer la recorrida Del tercero Hacia el sótano Yo dije Bueno voy Ya me habían pasado Varias cosas Como esas Estaba caminando Por ese pasillo Y mientras tanto Iba pasando novedades Con el Con el handy Y en un momento Yo tenía el pelo Más largo que este Y tenía una colita hecha De repente Siento que alguien Que no vi Me tiró del pelo La colita que tenía Acá arriba Me quedó acá No Así Millones de cosas Esa fue la bienvenida Y los que Y los Los chicos de limpieza Que laburaban En el turno anoche Que eran los que Nosotros vigilamos Entre otras cosas Iban de a dos Y no querían subir Y contaban un montón De cosas Que con el tiempo Las ¿Cómo se dice? Las comprobé Y me han pasado Muchísimas otras Todas cosas así Paranormales Donde incluso hubo Contacto Por lo que contás Digamos Porque te tocaron Te tiraron del pelo Sí, sí Me tiraron del pelo Y esa fue mi bienvenida Al turno de noche Cuando trabajaba Esto te estoy hablando Hace como Siete años atrás 2014 Una más ¿Tenés para contarnos? Sí A ver Mi mamá Hace muchos años atrás Viste cuando salió La Ay, ¿cómo se llamaba? Esta enfermedad Que parecía Ay, ¿cómo era? Que era No sé A ver 2011 2011 Que estaba todo el mundo Con miedo ¿Cómo se llamaba? Cólera Meningitis Meningitis Bien No Que vos estás loca Que no sé qué Porque ya habían pasado cosas Tipo Las plantas Se van muriendo Todo ese tipo de cosas Que tanto lo decía El padre Acuña Que lo dice Híctor Laceras Un montón de cosas Que son reales Y mi mamá me decía Que no Que no Que era mentira Que era mentira Bueno Cuestión de que ahí En esa casa Había La dueña de esa casa Hacía Macumba O Umbanda No sé cómo se dice Y también había otra cosa Así que no era una entidad Habían varias Y a mí me pasó una vez Que en una de esas escaleras Que tienen Era como un chalé En esas escaleras copadas De madera Viste Que tienen La parte de arriba El descanso Y la parte final Digamos Sí, sí, sí Bueno Una de las veces que me pasó Fue que estaba bajando A la escalera Y en el descanso Sentí como si me Voy y te pongo la mano Atrás de la espalda Y te doy un empujón Así Otra de que Real a las tres y pico De la mañana Sentada en la cocina Volviendo con la computadora De mi hermano Quilombos Tipo alguien que corría Puertas que salían Y se cerraban Lo juro Porque me pasó Y me han pasado montones Pero esas Igual fue Es mucho más largo Mucho más pesado Pero para hacerla rápida Porque hay gente Que seguro también va a querer Contarlo Pero sí Me han pasado montones Gracias por contarlo Che Gracias por estar ahí Del otro lado Besos a vos Bueno te mandamos ¿Sos soltera vos querida? Sí Sí se ríe Bueno perfecto Queríamos saber eso Te mandamos un beso Dale Besos grandes Chau chau Estamos en vivo Abrimos la trasnoche Paranormal 10 de la noche 17 minutos Suban el volumen Sean ustedes bienvenidos Se quedan hasta las 12 de la noche Arranca el ritual En vivo por FM Concepto 95.5 En vivo por Bebana Radio En mi Instagram Arroba Héctor Locutor En Facebook En Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Hoy en Twitter Usamos Numeral Fantasmitas Paranormales Son las 10 Bienvenidos Desde ahora y hasta la medianoche La noche paranormal Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Así funciona esto Bienvenidos, bienvenidas Comienza el ritual 10 de la noche 25 minutos en la República Argentina 27 grados 4 décimas La temperatura en Buenos Aires Estamos completamente en vivo por FM Concepto 95.5 para todo el país Saludos a todos Estamos en Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos completamente en vivo en todos lados Si vos querés salir al aire Si vos querés salir al aire Ya podés enviar tu mensaje al 11 27 84 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Te estoy escuchando desde dónde En qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad ¿Dónde estás? 11 27 84 107 3 Podés llamarme por teléfono también Llamada telefónica o de WhatsApp 11 27 84 107 3 Llamada telefónica o de WhatsApp Y me contás en vivo tu historia paranormal Podés grabarla en un audio también Al 11 27 84 107 3 O podés sumarte al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te sumás al vivo y me contás en vivo por Instagram Para todo el país por la radio Tu propia experiencia sobrenatural, paranormal o mística Un programa fuerte porque hoy, excepcionalmente Hay Historia Central Estreno Bueno, ayer no estuvimos al aire, por eso hoy hay Historia Central Estreno Se titula El muerto me sonríe En un minuto comparto con vos un adelanto de la Historia Central Estreno Por Instagram, ¿Quién está conectado? Conectada, hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? ¿Estás ahí? Bueno, ya volveremos Hoy usamos Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Hola Mamina, hola Vikingo, Ina Will Flower Hola Alejandro Biocchi Hola Jorge Adrián Herrera Hola a todos y a todas Hola Azul Virenbaun Bienvenida, ¿Cómo estás? Hola Héctor Hola Azul Hola a todos, hola a todas Muy buen martes Hoy les voy a hablar de la maldita historia del Club de los 27 Las estrellas del rock que murieron trágicamente a los 27 años Este, la verdad es que es uno de los misterios más grandes de la música popular Y empezó a pasar de boca en boca con leyenda urbana a principios de los años 70 Con unas seguidillas de muertes extrañas que en ese entonces eran figuras importantísimas de la escena musical Músicos que habían estado en el festival de Woodstock un año antes, ahora estaban muertos El Club de los 27 se refiere al grupo de músicos célebres que comparten esta bastante fúnebre singularidad Haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años En casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio La mayoría de estas celebridades, como ya dijimos, pertenecen al mundo de la música Y se encontraban al momento de fallecer en el zenith de su fama y de su carrera Y muchas de ellas cuentan que tuvieron ciertas premoniciones sobre su muerte pocos días antes de efectivamente morir Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Shoplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse y nuestro querido Rodrigo Bueno Son algunos, solamente algunos de los nombres de los que integran el Club de los 27 Y de los cuales repasaremos los últimos momentos en vida Quédense ahí que en un ratito les cuento cómo este club sigue ganando trágicamente adeptos Si me quieren seguir en las redes sociales me pueden encontrar como arrobaazulviren en Instagram y en Twitter Gracias Azul, bienvenida 10 de la noche, 30 minutos Hoy Azul no está en el estudio conmigo y está conectada de manera remota Ahora lo vamos a contar Que hermosa voz tenés Azul, te dice Camilita Hola Onibal, Silvana Hola queridísimo maestro Antonio Laceras Hola Antonio querido, estás ahí Antonio Buenas noches Héctor Buenas noches paranormales todos Hoy como habíamos prometido Abrimos el consultorio del doctor Antonio Laceras Voy a responder las inquietudes, las preguntas, las consultas Que ustedes queridos oyentes nos han hecho Así que estén atentos En un ratito Héctor lo va a disponer Y abrimos el consultorio del doctor Laceras Mientras tanto les paso las redes sociales para que se sigan comunicando En Twitter me encuentran en arrobalaserasantonio Arrobalaserasantonio En Instagram figuro como alaseras1 Alaseras con el número uno al final Mi página en Facebook Antonio Laceras Y para los que les interesan las investigaciones que hago Los libros que tengo publicados Los cursos que estamos dando Los invito a recorrer mi página web www.antonio-las-eras.com www.antonio-las-eras.com Volvemos en un minuto Antonio 10 de la noche, 31 minutos ¿Querés salir al aire? 11-27-84-107-3 Te esperamos Dale Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches Bueno, te habla Adrián Acá en un puesto de seguridad en casero Laburando Te quería contar Yo soy integrante De un cuerpo de bomberos Que queda en el barrio de La Boca Muy cerca del riachuelo Y bueno Por las noches Hay días que pasan cosas raras En un primer piso Se mueven las sillas Velaban gente En un pasado Supuestamente en ese piso Se mueven las cosas Se escuchan ruidos raros Asimismo Cuando descansamos En el dormitorio Escuchamos que sube alguien Y nunca llega a entrar Y bueno Asimismo Como volaron cascos Se caen solos Se ha llegado a prender Un camión solo De noche Así que bueno Nada Convivimos con eso Y bueno Te mando un saludo La radio está buenísima Te escucho hace años Abrazo grande Saludos querido Hola buenas noches para todos Me llamo Yami Oropel Estuve en el vivo recién Quería contarles Que todas las noches Me despierto entre las 3 Y las 4 am Con mucha sed Y siento que alguien Me mira por la ventana Las veces que me desperté Pude ver una cabeza negra Que se escondía Cuando dirigía Mi mirada para ahí Tuve que cambiar de habitación Porque eso no me deja dormir Por las noches También Me pareció ver un niño Cuando me estaba viendo Al espejo Pasó por detrás mío Yo lo reté Pensando que era mi hermanita Cuando pregunté por ella Me dijeron que ella Estaba en la casa de mi vecina Y cuando intentaba dormir Me llamaron varias veces Una vez Me chistaron tan fuerte Que me agarré la cabeza Y pude sentir una pequeña mano Cuando la toqué Quedé profundamente dormida Esta historia es real Doctor, te voy a contar Que yo tengo Tuve muchas paralelías del sueño Me han aparecido fantasmas Me he quedado duro Me he levantado en la madrugada Temblando Además de todo eso He llegado a tener un viaje astral Y salí de mi cuerpo Y veía todo en color sepia Pero nada más Un abrazo Un abrazo 10 y 34 en vivo Numeral Fantasmitas Paranormales Buenas noches para todos Voy a ser breve Yo trabajo como camillero En una clínica Y me decían que se veían cosas Pero yo no le daba bola Porque nunca había visto nada Pero una vez Estaba caminando por un pasillo Y les juro que vi a una nena Parada en el marco De la puerta de un consultorio La miré Y cuando pestañee Desapareció No reaccioné Seguí caminando Y cuando le comenté A un compañero Me dijo que es la niña Que siempre da vueltas En la clínica De allí la veo En distintos lugares Del edificio Uno más Buenas ¿Cómo están? Bien Bueno voy a contar Bueno la situación Paranormal que pasé Hace unos años Fue en noviembre Del 2016 Y bueno Yo llegaba al colegio A las 6 de la tarde Más o menos Y estaba Estaba en mi pieza Digamos En la computadora Y de repente Empezó a escuchar Unos rajuños Yo no sabía De donde venían Digamos Y yo pensé Primero que nada Que fue el gato Pero no Mi gato estaba Estaba en la pieza conmigo Y entonces Empecé a buscar Donde Que era lo que estaba Haciendo Que estaba haciendo El ruido Digamos Y Era una pared Que daba Al comedor O sea Era una pared En la cual Se escuchaban Los rajuños Pero del otro lado Estaba el comedor O sea no había nada Del otro lado Entonces Me empecé Me asusté un montón Porque el sonido Era muy marcado Era muy Eran rajuños Literalmente Y yo me asusté Porque del otro lado Estaba el comedor No había nada Del otro lado Y bueno Llamé a mi amigo Nahuel Para que venga Para que me acompañe Porque yo estaba Muy asustada Y encima Mi gato Mira 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 lo que pasó Mi gato estaba Mirando la pared En un momento Se pone a mirar La pared Fijo Como mirando algo O sea Y viste Vieron que los gatos Que son Sienten cosas Que nosotros No sentimos Entonces cuando el gato Se puso a mirar La pared Yo me raso Este Llamé a mi amigo Y por eso Y por eso Y por eso Vivía acá nomás Y nada Vino Me acompañó Y él se rasustó También Porque seguían Los rajuños Todavía Y mi gato Estaba re duro Mirando la pared Y nada Mi amigo dijo Bueno ponemos música Música Para no escuchar eso Y después Bueno pasaron las horas Y ya paró El ruido ese Pero fue horrible Fue horrible Y mala situación Del gato El gato se quedó Ahí mirando No fue tremendo Fue tremendo Les mando un beso Chau chau Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctorlocutorok Super noche de martes 10 de la noche 37 minutos Vamos a Quito Vamos a Ecuador Allí está ella Que en twitter es Arroba Josefa Arroba Yo En instagram Arroba Dama Oscuridad Y ya estamos enlazados En vivo Para la radio Pero por mi instagram En arroba Héctorlocutorok Ella que es Arroba Josefa Roballo Arroba Dama Oscuridad María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Buenas noches ¿A dónde estás Que hay tanto quilombo Ahí de fondo? Estoy en Guayaquil ¿Cómo? Repetime Repetime Porque se entrecortó ¿Dónde estás? En Guayaquil Estoy ahorita Trabajando en Guayaquil Y estoy acá en un restaurante Comiendo con unos compañeros Por eso escuchan ruido Te interrumpimos Entonces ¿Te gargamos la noche o no? No, no Si siempre igual Me prendo a la trasnoche Excelente Excelente Bueno Primero te pregunto ¿Subiste algún material? ¿Subiste algún material a las redes? No chicos Lamentablemente no Porque estoy acá Trabajando mucho Y si se me ha complicado Buscar un buen material Toma un poco de tiempo Entonces les pido disculpas Pero antes de mañana Voy a buscar Un buen material Para ponerla en la red Pero si Tenés una historia Para contarnos al aire Si Tengo una buena historia Que me contó un amigo De hace muchos años Que me lo encontré Que tiene que ver Con Con un campo Un campo donde Se entierra gente Acá hay unos muy grandes Muy lindos Con jardines Son diferentes De un cementerio común Pero ahí también Pasan historias paranormales Suban entonces el volumen ¿Cómo titularías La historia de hoy? Como Aparición en la sala de velatoria Aparición en la sala velatoria María José Roballo En vivo Desde Ecuador Te escuchamos Majo Sí, bueno Les cuento que Él tiene Dos historias cortas Que pasaron en este lugar Como les digo Es un lugar que se llama Monteolivo Y es muy 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 grande Y tiene muchos jardines De hecho es un lugar bonito Lleno de árboles Pero lo que él me contaba Es que para que se hagan una idea Este lugar es como Una especie de montaña Llena de árboles Y jardines Que va bajando En forma circular Y a veces Ellos que trabajan ahí Tienen que irse A revisar las tumbas Desde el fondo Y después Subir directamente Y ya le pasó Algunas veces Que mientras Él caminaba El guardia Le llegaba a preguntar Que con quién estaba Porque veían Que siempre Subía acompañado Él no lo veía Pero sentía Como que Alguien caminaba Tras de él Y era la misma señora Era la misma señora Que cada vez Que él bajaba Al fondo del cementerio Le acompañaba Hasta la subida Y de hecho Él y los guardias Comentaban Que en ese campo Todas las noches Se escuchan gemidos Se escuchan Como juegan Los niños Y referente A este niño Es lo que le pasó Lo más escalofriante Él estaba En la parte de arriba Donde estaba Una de las salas Relatorias Que son muy bonitas Y elegantes Yo las conozco Y ahí había Un espejo En una de ellas Y cuando él Entraba A hacer la revisión Mira por el espejo Y atrás de él Estaba una niña Parada Él Vio para atrás Y no ve la niña Pero resulta Que esos días Había llovido mucho Sale Y se da cuenta Que hay un charco de agua De los que se forman De lo que había llovido Y lo extraño Es que si bien Él no veía a las niñas Había muchas pisadas Como si la niña Hubiera estado parada En el charco de agua Y salió corriendo Y dejó Todas sus huellas Alrededor Hasta perderse En la parte de los jardines Esas son las historias Que él me contó Que él las vivió Que vio esta niña Que se escuchan los cimidos Y que la gente Siempre que bajaba Al cementerio Y una señora Que la acompaña De hecho Yo he bajado Un par de veces Y la verdad Siempre miro para atrás Porque en verdad Me da miedo Que alguien también Me pueda acompañar La verdad No había visto nada Pero como les digo Él trabajó ahí dos años Y esas son algunas De las historias Donde pudo presenciar Que la gente Aunque se vaya de este plano Sigue todavía aquí Con nosotros María José Roballo En vivo La historia real Que hoy trae Desde Guayaquil En Ecuador Volvemos a escucharnos Mañana Si te parece Majo Si Héctor No quería dejar De decir Que me encantan Los dichos Que tienen ustedes Y me encanta Alguien que te escribió Héctor Que te pone Entre dos panes Me encantó Que barbaridad Te pongo entre dos panes Y después A lo que tú quieras No todavía Gracias Majo Dale Dale Un beso Que estén muy bien Un beso Chau chau María José Roballo En vivo Desde Guayaquil En Ecuador Completamente en vivo Contándonos historias Paranormales Diez de la noche Cuarenta y dos minutos Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real de El muerto me sonríe En primera persona No es mi intención Darte mi nombre Porque tampoco tengo ganas De que me lluevan Mensajes para viralizar La foto Solamente voy a enviársela A ustedes Y queda en su decisión Publicarla o no El 9 de diciembre pasado Yo estaba en un departamento De Mar del Plata Pasando unos días De vacaciones Junto a tres amigos La noche anterior Habíamos ido A una cervecería Y me tomé Hasta la presión Así que me quedé Todo roto Hasta la tardecita En la pieza Mis amigos Aprovecharon Para salir A dar una vuelta Por la calle Güemes Insistieron En que fuera Con ellos Pero tenía El hígado Reventado Y la cabeza Como la del tipo De Hellraiser Llena de clavos Cerca de las 7 de la tarde Ya me sentía mejor Así que me levanté Para tomar un té con limón Y a la noche Quería salir a comer algo Con los chicos Mientras calentaba El agua en la pava Sentí pisadas En el comedor Creí que quizás Alguno de mis amigos Había vuelto A buscar algo Estiré el cuello Para ver quién era Pero no vi a nadie Bajé el fuego Y me fui al comedor Por si querían Hacerme una broma Y se estaban escondiendo Ya los escuché Pelotudos Se creen que flotan Como David Copperfield Seguro que las pisadas Que escuché Fueron tuyas Cristian Estás más sordo Que una tapia Gil de cuarta Se te escucha Hasta cuando pestañeás No había nadie Estaba todo En el mismo orden En el que yo Lo había dejado Incluso Vi algo Que me había olvidado Mis llaves En la cerradura Con una sola vuelta Dada Era imposible Que alguien Hubiese entrado Recorrí las dos piezas Y los dos balcones Pero no había nadie Pensé en ese momento Que quizás Lo que oí Viniera del piso De arriba Y yo lo confundiese Con el departamento Donde estaba Volví a la cocina Tomé el té Con limón En la mesada Me estaba yendo A cambiar Cuando escuché Un sonido muy tenue Demasiado tenue En la cocina Era como el roce De cortinas U otras telas Siempre tuve El oído fino Pero esto Ya me parecía Demasiado raro Giré y no había Ninguna tela Que se moviera Ni que pudiera Hacer ningún ruido Salvo los repasadores Al poner la taza Y la cuchara En la pileta Para lavarlas Después de bañarme Sentí que una tela suave Me rozaba Desde la nuca Hasta los talones El miedo Que tuve Les juro Fue peor Que la patada Al hígado Que me había dado La noche anterior Uno de los repasadores Que estaba arriba De la mesada Ahora Estaba junto a mis pies Empecé a insultar Como nunca en mi vida Estaba seguro Que ahora sí Alguno de mis amigos Había entrado De alguna manera Sin que yo Me hubiera dado cuenta Por más que mis llaves Estuvieran puestas Y con una sola vuelta Dada Agarré un palo De la cocina Que ni sé Para qué servía Y entré a recorrer El departamento Fui al comedor No había ningún lugar Donde pudieran esconderse Pero igual Revisé todo Revisé el baño Corrí la cortina Y tampoco había nadie En la pieza Donde dormía con Cristian No dejé rincón Sin revisar Lo mismo Solo un adelanto Chicos Solo un adelanto De la historia Central estreno Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Sí Solo un adelanto Solo un adelanto En un ratito Solo un adelanto Bueno En un rato La historia completa Estreno Numeral Fantasmitas Paranormales Contame en Twitter ¿Qué te pareció Hasta acá Numeral Fantasmitas Paranormales Llegan historias En vivo Y dicen Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Jorge Vivo en Palermo Y bueno Con respecto Al hombre De sombrero negro No me pasó a mí Esto pasó Hace 40 años En Morón En el barrio Que se conoce Como El Bajo Como todo barrio De zona oeste Siempre viste Que hay una familia Que es bochinchera Que siempre se escuchan Gritos Peleas Un día de invierno Porque era temprano Serían 8 y media 9 de la noche Estábamos cenando En la casa De mis abuelos Lugar donde vivía Y se empezó A escuchar Gritos Gritos De una nena Como ya dábamos Por sentado De que era Dicha familia Que no vamos a nombrar Primero mis abuelos No le dieron Importancia Ni mis abuelos Ni mis tíos Le dieron importancia Pero pasaron Como 5 7 8 minutos Y Enfrente de la casa De mis abuelos Había una nena Gritando Con Algunos Adultos Queriendo la ayudar Yo tenía 8 años Y Me acuerdo Que La chica Que tenía Mi edad Un año más chica En esa época Se andaba en la calle A esa hora No dejaba de gritar No dejaba de gritar No había como Que la calmaran Y gritaban No lo ven No lo ven Y nadie Veía nada Y ella decía Que en el techo De la casa De mis abuelos Había fuego Que había llamas Llamas de fuego Y que dentro De esas llamas De fuego Aparecía un hombre De bastón De bastón y galera Que salía Iba hacia adelante Se reía Y volvía hacia atrás Obviamente Ninguno de los adultos Ni yo Que estaba perdido Entre las piernas De los adultos Vimos nada Nunca nada Pasaron los años Yo me mudé Pero como siempre Uno vuelve al primer amor Al barrio Y en mi adolescencia Volvimos Al barrio A vivir Y como en toda Juntada Trasnochada Ahora se llama Pijamada Siempre salían Los temas De terror Y un día A mí Se me da por Preguntarle A esta chica Que no voy a nombrar Si lo que había visto Hacía No sé Ocho Diez años Arriba de la casa De mis abuelos Era Era cierto O lo había inventado A lo cual me contesta Que siendo el día de hoy Que cuando sale de noche Ella camina Mirando para abajo No mira Hacia el techo De la casa De mis abuelos Quedó Aterrorizada Bueno Un abrazo Espero que la historia Le sirva Y que la crean Porque en realidad Paso Creemos 10 de la noche 50 minutos Voy a cerrar El vivo de Instagram Invito a todos Y a todas A seguir la transmisión Por Bebanaradio.com O por FM 95.5 Gracias Se quedan con nosotros Todavía falta Casi todo el programa Y ya se viene El Hoy No se duerme La noche paranormal En Duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Señoras y señores A las 10 de la noche 51 minutos Llega él Que vuelve a abrir Que vuelve a abrir Su consultorio En un día En el que hizo Muchísimo calor El calor Lo vamos a pegar En las preguntas El que es El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Si quieren preguntar 11 27 84 107 3 Tu pregunta para él Por Twitter Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Señoras y señores El maestro Antonio Laceras En vivo Antonio Aquí atento Y dispuesto Así con Con especial énfasis A contestar Las inquietudes De nuestros oyentes Si señor Yo hacía recién Una referencia A que el día Que todavía no terminó Al que le quedan Minutos Para llegar a la medianoche Hoy tuvimos Muchísimo calor En gran parte del país En Buenos Aires Puntualmente Y hacía referencia A esto Porque el calor Invita A esto de salir afuera Mucha gente Que ha tomado sol Hubo alerta violeta Durante todo el día Lo que significa Que había que cuidarse De los rayos solares Mañana va a ocurrir Lo mismo Pero digo ¿Te predispones De otro lugar Este verano Que llegó con todo Por lo menos En el día de hoy? Si Lo que pasa Es que no hay Ninguna duda De que el clima Afecta A los seres humanos A los animales Que también actúan Con su instinto De manera diferente No hacen las actividades Habituales Se refugian Nosotros humanos También Pero a su vez El aspecto psicológico También se modifica No es La misma actitud mental En un día Primaveral En un día fresco En un día de invierno O en un día caluroso Como sea El clima El clima condiciona Se desarrolla Se desarrolla notablemente Porque claro Permite la introspección Y lo otro La extraversión Como ahora Con estos días de calor Vos dijiste Bien Invita a salir Vamos a la pileta Bajo de un árbol No sé Pero quedarse en casa No es lo más agradable Y ponerse A filosofar Mucho menos Así que sí Sí Claro que influye Influye mucho El clima En la conducta humana Y hablando de conducta humana Durante todos estos días Mucha gente Nos estuvo planteando Preguntas Que tienen que ver Con fenómenos En algunos casos Paranormales En otros parapsicológicos Y en otros Psicológicos Directamente Y cada uno Va planteando desde ahí ¿Te parece abrir Por primera vez En el año El consultorio En este 2021? Sí Además No podemos hacer otra cosa Porque lo hemos venido Anunciando Nos prometimos Es verdad Tenemos que cumplir Con nuestros oyentes Lo prometimos Y por eso lo vamos a cumplir A partir de este momento Abrimos el 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Primera pregunta Para Antonio Las Heras En vivo A ver que dicen por ahí Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Mirá Te estoy escuchando Hoy Recién Porque Sonó la campanita En mi celular Y no le había dado Pelota De estos días Te estoy hablando De Nauquén Soy Matías Y bueno Me acuerdo Te mandé un video De un OVNI Que lo firmaron Unos amigos Míos De mi pueblo Y acá estoy escuchando Y acá estoy escuchando Antonio De ser De la magia Y me acuerdo De un hombre Que siempre Te lo Te digo Que trabajé Con él Y me decía Que Jesús Era Un buen mago Y ahí Nació Mi interés Por todo esto Bueno Mirá Mirá Que referencia Que hace el amigo A propósito De lo que hablábamos La semana pasada De lo que hablabas vos Él dice Que recuerda Cuando un hombre En algún momento De su vida Le dijo Jesús Era un gran mago Y ahí Nació mi interés Por todos estos temas Dice el amigo Bueno Hay como dos Este puntos Jesús era un gran mago Yo te lo voy a preguntar A vos Eso ya te lo transforma En pregunta Y la otra Mirá como A partir de esa frase A esta persona Le genera inquietud El tema parapsicológico Los misterios Lo paranormal Y la espiritualidad También Claro Claro Bueno Lo hemos dicho En otras ocasiones Que por una razón Yo cuando hablo de Jesús Me expreso como El maestro Jesús El maestro Incluye En la gente Del espíritu Incluye la idea De mago Mago Dijimos Viene de mago Y que significa Sacerdote Sabio De manera tal Que por supuesto Que viendo Todos los En aquella época Atribuidos milagros Llamados milagros Que hacía el maestro Jesús Está bien dicho De una manera metafórica Pero está bien dicho El maestro Jesús Era un mago Porque Como definimos nosotros Aquí mismo Cuando hablábamos de magia Dijimos Que mago Mago es aquel Que es capaz De llevar adelante Las leyes de la naturaleza Pero adaptarlas A la forma Y a la velocidad Que la persona Decidido Para un fin Determinado Bueno Cuando Jesús Multiplica Los panes Y los peces Vaya que está Haciendo una obra Claramente de magia En cuanto a sabiduría Por supuesto Sí Se lo tomamos entonces Al amigo Un abrazo 11 27 84 107 3 Está Antonio Las Heras En vivo Recién terminé De escucharlo Bueno El horario De las brujas A las 3 33 De la madrugada Y nada Quería compartir También Que en ese horario Por lo general Me siento Me siento muy mal Empiezo a A pensar Muchas cosas Negativas Es como que En ese horario Como que Todos nos sentimos mal Nos sentimos mal En casa Nos peleamos Pasan cosas muy raras En lo que es Emocionalmente Aparte también De que pasan También situaciones Paranormales En ese horario Pero Es como Es cosa de todos los días Digamos Lo de A las 3 De la madrugada 3 33 Sentirte muy mal A ver La pregunta Para Antonio Porque viene A referencia De un tema Que planteamos El otro día De acá De las horas De los horarios Y de ese horario De las 3 33 De la mañana ¿Cuánto de mito O cuánto de posible realidad Hay en función De lo que vos hablabas De los días Lo recuerdo perfectamente Martes y viernes En los que La magia negra actúa ¿No? Y esta mujer Hace referencia Al horario 3 Y 33 De la mañana Antonio Sí Y además Por la forma En que escuché Que lo expresó No sería Alguno O algunos Días de la semana Sino que Diariamente Cotidianamente Cuando llega Ese horario Se producen Situaciones Negativas Desarmonizantes Malestares Bueno Claramente Allí Tenemos La sintomatología De lo que Llamaríamos Allí hay un hechizo Una brujería ¿Por qué? Algo está pasando Además No se está refiriendo A alguien en especial Bueno Uno de los miembros De mi familia O yo Podría decir La oyente Porque en ese caso Primero tendríamos Que descartar La posibilidad De la sugestión De que haya algo Psicológico Que muchas veces Le ocurre Pero cuando el fenómeno Ya es familiar O de toda la gente Del lugar A veces Hasta las mascotas Un perro Que está allí O un pajarito El canario Y el señor Podría decir El canario Se despierta También a esa hora Empieza a golpear En la jaula Bueno Atención Atención Cuando una sintomatología De este tipo Se repite Se repite cotidianamente En un horario determinado Tenemos derecho A decir Conviene Conviene Investigar allí Si esta gente No está siendo Hechizada Embrujada Trabajada Con magia negra Para afectarlos En un momento determinado Una pregunta Una pregunta que te hago yo En función de esto Que estás diciendo ¿Existe la posibilidad De saber Quien es el autor Del daño? Digo Quien No sé si Quien fue el autor Material O intelectual Pero existe la posibilidad Desde la magia blanca De detectar eso? Claro Claro Las dos cosas Pero es muy bueno Lo que acabas De subrayar Porque muchas veces El consultante Me dice Pero quien puede Haber hecho esto Digo Es que es probable Que cuando lo investiguemos Con mi equipo La persona que lo hizo Usted Diga Yo no sé Ni quién es Claro Porque la persona Que lo hizo O el grupo Que lo hizo Son los ejecutores De la brujería Pero alguien Como bien señalaste Héctor Ha sido El autor Intelectual Ha sido La persona Que fue a contratar Estos brujos Estos hechiceros Para que le hagan mal A tal persona Entonces Se puede detectar Ambas cosas Quienes lo hicieron Y quien lo mandó a hacer Pero de todos modos La gente que ya me conoce Me ha consultado Sabe que frente a eso Yo siempre le digo Mire Lo importante Es que usted Quede protegido Protegido Contra fuerzas negativas Desarmonizantes Procedentes De enemigos Conocidos O desconocidos Lo importante Es que usted Esté protegido Porque si sale A buscar A ver Quien me lo hizo Porque me lo hizo Mañana Puede aparecer otro Celos Odios Y envidias Son Las tres Grandes Enfermedades De la humanidad Desde que la humanidad Comenzó Es Antonio La Cera Si estamos en vivo 11 27 84 107 3 Una consulta más Buenas noches Héctor Dos cositas chiquititas Te voy a enviar Un archivo de audio De una banda Que escucho yo Que me llamó la atención El estribillo Si bien ellos son Estadounidenses Mexicanos La formación De la banda Que se llama De Mars Volta Y el tema Se llama Silos Magdalena Pero me llama la atención En la parte Cercana al estribillo Donde nombra Un tal Samael Yo lo googleé Lo busqué Y hay varias interpretaciones Pero bueno Quisiera saber Si es de interés Digamos que lo quieren buscar O algo O poder hablar Porque no se sabe Si O sea de algunas versiones Dicen como que es Uno de los nombres De Satanás Ya que sabemos Que tiene varios Tanto como Antes de caer Como después de su caída Lo que es la demonología ¿No? Hablando Y Para saber también Bueno Cuál sería la verdad Si es de interés Para buscarlo Y otra cosita cortita Estaba escuchando Ahora el programa Del lunes pasado Del lunes No este lunes Sino el 11 de enero El primer programa del año Que estaban hablando De los maleficios Y de las Cuestiones Tendientes a que Por qué En la noche buena En algunas cosas Se convierte en noche Para hacer maleficios Y esas cosas Y me surgió La pregunta Para hacerle Al profesional Al psiquiatra ¿Qué pasa con El tema De las enseñanzas Que a veces Son de pasajes Familiares De una generación A otra Cuando se enseñan A tirar las cartas Que es lo que Digamos Si es que se abre Algún tipo de portal O algo Pero he escuchado Una familia cercana En la cual Hasta cierta edad Se le enseñaba A la nieta Por ejemplo A la abuela Le enseñaba a la nieta El tiraje de las cartas Bueno Muy buen programa Y espero haber sido Explícita Ahora te mando El archivo De audio De la canción Que te había mencionado Adicionalmente Espero que sea De interés Abrazos Bueno La canción La recibimos Pero nos quedamos En la consulta Para Antonio En función De lo que hablabas El otro día Si De todos vos Voy a declarar Que el psiquiatra Hoy no vino Es verdad Es verdad Pero conviene Declararlo Vos lo decís Siempre Cuando hace la presentación De la consulta De psicología social Magistral y psicoanálisis Pero psiquiatra No Muy bien Muy bien No, no Nada de usurpación De título de un honor Por favor Este Luego La primera parte De la pregunta También La verdad Yo pensaba No, no No es para mí Es más para un Teólogo A ver Tal o cual Si es un ángel Caído Si no es Son temas Que a mí Desde la parapsicología La psicología social La psicología Junguiana La verdad No, no, no No lo sé No los he trabajado Pero La última parte Sí Porque Nos señala Algo Importante Cuando nosotros En parapsicología Encontamos gente Con los dones Extrasensoriales Parapsicológicos Bastante desarrollados Siempre Y esto se viene Investigando Desde hace más De cien años Siempre nos Encontramos Que ha habido Un familiar O un vecino Alguna otra manera Pero habilita A esa otra persona Como un Vos podrás Vos podés Y eso después Se ve Realmente reflejado En la vida De la persona Que tiene Una mayor Predisposición A producir En general De manera espontánea Errática Pero fenómenos Parapsicológicos Eso es verdad Hay Hay una relación Directa Siempre Encontramos Alguien De la familia Voy a insistir O acercarnos A la familia Que cuando La persona Estaba en sus Primeros años De vida Lo habilitó Para que se meta En estas Artes Esotéricas Espirituales Y parapsicológicas Bueno Es clarísimo Todo lo que dice Antonio Laceras En vivo Hoy abrimos el consultorio Lo vamos a retomar En próximos programas Pero Podés ir mandando Tu pregunta Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿Qué te parece Si volvemos El próximo jueves Ya con un tema Que vas a plantear Pero antes ¿Cómo hacen Para escribirte a vos? Para conseguir tus libros? Para tomar Algunos de tus cursos Antonio Si Y antes Te robo Dos minutos Para contestarle A alguien Que me escribió En Twitter Justamente Que me dice Hablando esto De la magia De la adivinación Me dice Yo iba por la calle Me acuerdo Cuando era joven Y se acercó Una gitana Y me miró Y enseguida Me dijo Uy Me siento mal Y se puso a llorar Me dice ¿Cómo puede haber captado esto? Yo no contesté Porque lo quería hacer Ahora para todos Es Es una técnica Muy habilidosa De los que Se presentan Entre paréntesis Como adivinos En encontrarse con alguien Y o bien Ponerse a llorar Ay lo que estoy sintiendo Al revés Uy Estoy captando Que te va a ir bárbaro Porque cualquiera De las dos opciones Hace que el otro Aunque no te conozca Ya se acerca Y entra en confianza Claro Claro Tiene que ver Tiene que ver Con la adivinación Tiene que ver Con una técnica De compra y venta Cuidado Bien Hecha esta clase Ahora sí Redes sociales Para comunicarse En Twitter Arroba Las Heras Antonio En Instagram Figuro como A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 Al final La página en Facebook Antonio Las Heras Y mi página web Donde está todo eso Que dijo Héctor recién Y más Que es www.antonio Las Heras punto com Antonio Las Heras punto com El maestro Antonio Las Heras En vivo El próximo jueves Volvemos en vivo Antonio Esta noche No se duerme Noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Tu celo Es la radio Y estamos Completamente En vivo Hoy Martes 26 De enero En Twitter Usamos Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Haciendo gala De toda la tecnología Que tenemos disponible Quiero contarles que Como lo decía En la apertura Ayer No estuvimos al aire Por el corte De suministro eléctrico Masivo Que sufrió La ciudad De Buenos Aires Lo que nos complicó Bastante El desarrollo De la preproducción De trasnoche paranormal Por lo tanto De hecho No había energía Al momento del aire No podíamos salir al aire De ninguna manera Sumado a que Ahora sí Con toda la tecnología Primero voy a saludar A Azul Birenbaum Que ya estuvo En la apertura Y que está enlazada Vía Zoom Desde algún lugar Porque te tomaste Unos días de vacaciones Hola Azul Estás ahí ¿Qué tal Héctor? Sí, acá estoy Como siempre Por supuesto No los iba a abandonar No las iba a abandonar Así que estamos De manera remota En este martes Calurosísimo ¿No? Sí, tremendo Qué calor que hace Tremendo, tremendo Está tremendo No afloja Bueno, oíme Pero a partir de la semana Que viene Volvés al estudio Acá Sí, por supuesto Son unos días Nomás Que me tomé Como descanso Pero la semana Que viene Volvemos a estar en vivo Con toda la comunidad Bebanera Bueno, quédate Azul Porque antes de Meternos en el Club De los 27 Vamos a saludar A ella Que es Periodista Conductora de radio Y televisión Bueno, en gráfica La número uno Todo el fenómeno Omni Misterios Y estos A ver Estos eventos A veces sobrenaturales Y otras veces Parapsicológicos Son estudiados Por ella Que es Viviana Bryson Y está en vivo Con nosotros también Hola Viviana ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches Bueno, te presento Viviana Azul Birenbaum Que se sumó a la trasnoche Paranormal Azul La podés saludar a Vivi Hola Hola Vivi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto Muy bien Muertos de calor Pero firme Sí, tremendo Tremendo Excelente Bueno, ya quiero decir Que este programa Se ha deconstruido Porque hay más voces Femeninas que masculinas Ya soy minoría Exacto Bueno Ya cumplimos con el cupo Cumplimos con el cupo Bueno, Vivi Vamos a abrir con vos Este programa especial Con un tema Que traes como siempre Que genera mucha repercusión Repito el hashtag Numeral Fantasmitas Paranormales Y por dónde vas a ir hoy Viviana Bueno Para todos los que se perdieron Mi columna anterior Voy a hacer un breve repaso Sobre el episodio 1 La escalofriante historia De los Warren ¿Recuerdan? Sí, claro Bueno Y después arrancamos de lleno Con esta noche El episodio 2 Serían De los expedientes Warren Los casos más aterradores De los Warren Que fueron llevados Al cine Bien Bueno Hacemos un previamente Como las series ¿No? Para que se perdió El episodio anterior Claro Voy a hacer un breve resumen Bien Este matrimonio De investigadores Famosísimos En el mundo entero Y por supuesto En el epicentro Donde ellos residían Que es los Estados Unidos Estaba conformado Por Edward Más conocido Como Ed Warren Y Lorraine Él era Demonólogo Y ella Una famosa Medium Y clarividente A temprana edad Lorraine A los 7 años Empezó A ver Sin querer Por designios divinos Y por Su naturaleza De De Medium La energía Que emanaban Las personas A todo esto Tuvo que guardar Durante muchos años Ese secreto Porque la exponía De una forma Exponencial Dentro de sus pares En el colegio Donde todos Se burlaban Y Edward Veía Desde muy pequeño Y escuchaba Ruidos Y tenía presencias Fantasmales En su casa Se conocen Cuando tenían 16 años En el teatro Donde él Trabajaba Como acomodador Y Lorraine Iba a ver Con su madre Todos los miércoles Obras de teatro Es así Que Le echa el ojo Empiezan a conocerse A entablar Una amistad Que luego desencadenó En un noviazgo Y cuando él Vuelve De De la guerra En un descanso Que le dan unos días Deciden casarse Eso también Lo salvó De seguir En el frente O de morir En el campo de batalla ¿No? Claro Claro Así que rápidamente Por supuesto Le dieron licencia Y la baja Y él pudo Seguir con su vida En A todo esto Él pensó Que Bueno Su vida Iba solamente Circundar En lo que a él Le ocurría Pero cuando la conoce A ella No solo se eclipsó Porque todos Aquellos que conocemos Conocimos De alguna forma Por los medios Y demás A Lorraine Era una mujer preciosa Que vivió Hasta casi Los 92 años 91 años Hace relativamente poco Murió En el 2019 Falleció Claro Sí, sí Bueno A todos estos datos Yo lo pude recoger Porque entrevisté A su nieto Que es Chris McKinnell Que es el nieto De los famosos Warren Pero también Es el actual director Del Museo del Ocultismo En Monroe Estados Unidos Bien Como dije Este matrimonio De investigadores Su historia Circunda En testimonios De decenas De personas Vecinos Policías Sacerdotes Periodistas Y investigadores Que sentían En las casas Donde ellos Iban a hacer Este tipo De limpiezas Insoportables Olores A matadero Escuchen bien Ruidos Enfradecedores Es más Es más Muchas veces Se sentía Como una criatura Con pezuñas Que recorría El pasillo Ataques físicos Rasguños Pelliscones Mordidas Incluso Despiadados Estrangulamientos Y esos Firmos fallidos Sucubos Y también El terror Definitivo Que continuaba Aterrando A decenas De familias En los Estados Unidos Este matrimonio De investigadores No cobraba Y ellos Como alguna vez Buscaron respuestas Decidieron Ayudar A la gente Desinteresadamente Bien Ellos participaron De innumerables Programas De radio Y televisión Escribieron Más de media Docena De libros Por supuesto Todos relacionados Con enfrentamientos Con los espíritus Más aterradores Demonios Esosismos Limpias De casas Y contactos Con entes Del más allá Bien Vamos A hacer Un breve recorrido Por algunos De los casos Más terroríficos Investigados Por los Warren Que llegaron Al cine ¿No? Algunos Si Con un éxito Taquillero Increíble ¿No cierto? Bueno Entre ellos Está Como todos Ya saben El caso De la muñeca Maldita Anabel Que no se llamaba Tampoco Anabel ¿No? La muñeca Se llamaba Rigidy Ann En 1968 Dos compañeras De piso Que por cierto Eran enfermeras Tenían Esta muñeca Que le había sido Que le había sido Obsequiada Una de ellas Es una muñeca Muy antigua Estaba poseída Por un espíritu De una joven Llamada Anabel Higgins Es así Que Lorraine Cuando investiga Este caso Le pone Y le pone A la muñeca Los espíritus Los espíritus No tienen El poder De poseer Objetos Además Le dieron A la muñeca Que solamente No fuera Utilizada Como un conducto O un medio Ya que los demonios No poseen Cosas Sino Personas Eso hay que dejarlo Bien en claro ¿No? Así que realmente El demonio Quería poseer A las enfermeras Y utilizaban Como medio Para asustar Y alimentarse De su energía De miedo A la muñeca Actualmente Esta muñeca Según Cris Está dentro Del museo Del ocultismo Tiene que venir Un sacerdote Dos o tres veces Por semana A bendecir La caja Donde está Atrapada Cerrada Bajo siete llaves Porque muchas veces Han escuchado A la noche Ruidos Y Cris Dice que han visto A la muñeca Levitar Dentro de la caja De madera Dios mío Bien El museo Del ocultismo Queda En Rock Island En Estados Unidos Para todos aquellos Que en alguna oportunidad Viajen a Estados Unidos Y quieran conocer El museo Tan famoso De ocultismo ¿No? Después tenemos El otro caso Voy a citar En esta oportunidad Tres por cuestiones de tiempo Dale Sí La familia Perron Ese fue protagonista De la película El conjuro Bien Todos Los que estamos En estos temas De misterio De terror De suspenso Sabemos perfectamente Que el conjuro Uno y dos Fueron Dos películas Súper taquilleras Bien En 1971 Los Warren Afirmaron Que en Harrisville En Rhode Island El hogar De la familia Perron Estaba siendo acechado Por una bruja Llamada Bachilleva Que vivió En los principios De los siglos Diecinueve De acuerdo Con los Warren Bachilleva Sheldon Maldijo la tierra Cuando su esposo La encontró Frente a la chimenea Sacrificando A su propio hijo Terrible Dios Declarando su amor Por Satanás Posteriormente Se suicida Para que cualquiera Que viviera allí Posteriormente De alguna forma Quedaban malditos ¿No? Nadie podía vivir ahí Bueno La historia del tema De esta película Que fue estrenada En el año 2013 La primera parte Del conjuro Lorraine Warren Fue asesora De la producción Y apareció también En un cameo En una parte De la película Y un reporteo Del User Today Cubrió Algunos aspectos De las películas Con fotografías ¿No? Que están documentadas La actual Propietaria De ese terreno Se hizo propia La averiguación Con investigadores Privados Para conocer El trasfondo Real De esta historia Que protagonizó En la película El conjuro Después le sigue Otro caso Investigado Por los Warren El terror De Amityville Otro caso Emblemático Del expediente Warren Los Warren Son probablemente Más conocidos Por su relación Con el caso De 1976 Conocido Como el terror En Amityville En el cual Un matrimonio De Estados Unidos George y Kathy Luz Afirmaban Que su casa Estaban siendo Atormentadas Por la presencia Violenta Y demoníaca Tan intensa Que finalmente Los obligó A abandonarla De acuerdo Con los expedientes De los Warren En la casa De Ron De Feo Asesinó A toda su familia Sin embargo Al declararse Culpable Dijo que Unas voces Lo habían obligado A cometer Esos asesinatos Por esta Y varias razones Se cree Que el caso Fue una farsa Para los Warren Pero ellos Probaron Con un montón De testimonios De que realmente Ocurrieron Hechos de horror En esa casa Es así Que documentaron A través De todos Estos testimonios Fotografías E incluso En varias oportunidades También Lorraine Comentó Y aseguró Que hay que tener Mucho cuidado Con el tema De los espíritus Porque Uno no puede Digamos Aproximarse Hacia el espíritu Porque el espíritu Del fantasma Puede lograr Querer vengarse ¿No? Tomar venganza Cuando sabe Que alguien Lo va a exorcizar Y lo va a expulsar Desde el lugar Donde ellos Creen su dominio ¿No? Aparte También Lorraine Decía Que cuando Uno Deja que El fantasma Se mueva Cómodamente Por el lugar Tomando imágenes Puede cambiar El campo Molecular Y magnético Cuando un fantasma Se está materializando Es ahí Cuando ellos Pueden registrar Mediante cámaras Infrarrojas Y cámaras especiales La presencia De estos fantasmas Según Chris Tienen una gran Colección Dentro de su museo Del ocultismo De fotografías Conectoplasmas Y fantasmas Increíbles También quiero Recordarles Que Los espíritus Viene de la palabra Latín Espíritus Espíritus Que significa Soplo vital Exhalación Respiro Es la energía Vital De De un ser humano Que queda en este Que queda en este plano Viviana como siempre Que queda en este plano Espectacular Todo lo que traes Pueden interactuar Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Y como hacen Para encontrarte a vos Directamente en las redes sociales Bueno A todos aquellos Que quieren comunicarse Conmigo Sin ningún problema Pueden hacerlo Por Twitter Facebook Instagram Y si no A mi mail Viviana Bryson Arroa Gmail Punto com Y atentos La próxima semana Traemos un caso Muy poco hablado Y conocido Que he investigado Con periodistas Investigadores Norteamericanos Que es el caso Del rancho Skinwalker Atentos Con el La próxima semana Señoras y señores Viviana Bryson Con nosotros Viviana Un abrazo grande Hasta el martes Que viene Un abrazo Y cuídense De calor Besos Azulcita Besos Vivi Chau chau Viviana Viviana Bryson En vivo En la trasnoche Paranormal Estás lista Azul querida Porque ahora Después de este Separador El aire Es todo tuyo Y vos que estás ahí Numeral Fantasmitas Paranormales Subí el volumen Porque lo que viene Tampoco Te va a dejar dormir Hoy hablamos De misterios Y de milagros Noche Paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio En duplex Con Radio Concepto Bebana Porque ahora Tu cielo Es la radio Tu cielo Es la radio Numeral Fantasmitas Paranormales El club De los 27 Seguro Escuchaste Hablar De ese club Pero seguro También Hay historias Que aún No conoces Es así Azul Exactamente Héctor Bueno Como dije Hace un rato Esta leyenda Leyenda urbana Se puede decir Del club De los 27 Esta maldición Del club De los 27 Dicen algunos Empieza a dispararse En los años 70 Cuando en menos De un año Mueren tres figuras Importantísimas Del rock Jimi Hendrix Janis Joplin Y Jim Morrison Claro La gente Empieza a conectar Todas las muertes Dudosas De los músicos Y de las músicos De 27 años Y se dan cuenta De que El que inaugura Esta tétrica lista Que envolvía A un montón De celebridades Es Robert Johnson Y de él Vamos a empezar A hablar Robert Johnson El rey Del Delta Blues Y el primer Miembro De este Selecto Club Nacido En el año 1911 En Mississippi Dicen Las malas Lenguas Que Robert Johnson Es uno De los tantos Músicos En la historia Que hizo Un pacto Con el diablo Se dice Que lo invocó En el cruce De dos rutas A la medianoche Con una pequeña Oración De encantación Que había Aprendido De un viejo Esclavo Para pedirle Que lo ayudara A tocar el blues Como nadie Lo hizo nunca Y es que La verdad Robert No era un Destacado guitarrista Ni mucho menos De hecho Parece que Tocaba Bastante mal La guitarra Johnson Se transformó De la noche A la mañana En un músico Sublime Su virtuosismo Era tal Que al escucharlo Parece que sonaran Dos guitarras En vez de una Y esto Este salto De calidad Jamás Se pudo Explicar De hecho Su mayor hit Es Me and the devil Blues Yo Y el blues Del diablo En agosto De 1938 En un bar De Greenwood En Mississippi Apenas unos minutos Después de subir Al escenario Johnson Comenzó a sentir Molestias físicas Así que Paró de cantar Dejó su guitarra A un lado Y salió a la calle Estuvo perdido Durante tres días Y cuando lo encontraron Ya estaba muerto Presuntamente Envenenado Con su misteriosa muerte El rey Del delta blues Se convirtió En el primer Miembro oficial Del maldito Club De los 27 Brian Jones Fundador De los Rolling Stones Sus problemas Con las drogas Y sobre todo La fricción Con sus compañeros De banda En especial Con la dupla Jagger Richards Le daba a Jones Una fecha De caducidad Bastante Próxima En el grupo Así que Jones abandonó El 10 de julio De 1969 La banda Que él mismo Había ayudado A fundar Un mes Más tarde Inexplicablemente Jones Fue hallado Muerto Flotando En su pileta Junto a su cuerpo Se encontró Un inhalador De asma El informe Del forense Detalló Muerte Accidental Y la causa Fue la inmersión En el agua Bajo la influencia Del alcohol Y las drogas El temido Club De los 27 Ya tenía Su segundo Miembro Jimi Hendrix Por supuesto Uno de los mejores Guitarristas De la historia Del rock and roll Y del blues Eléctrico Era uno de los Músicos Más innovadores Y más Completos De la época Pero la triunfal Carrera de Hendrix Que venía Inevitablemente En ascenso Se cortaría Abruptamente En Londres La noche Del 18 De septiembre De 1970 Después De una fiesta Su novia Lo fue a buscar Para dejarlo En el hotel Hendrix Que ya estaba Completamente Borracho Tomó Una decisión Fatal Ingirió Nueve pastillas Para dormir Cayó Desvanecido Muriendo Después Por la aspiración De su propio Vómito Una herida De puñal Para el mundo Del rock Y el club De los 27 Ya tenía Su tercer Miembro Janice Joplin La nombrábamos Recién Símbolo femenino De la contracultura De los años 60 Diosa Del folk Estadounidense Ella nació Ella nació En Texas El 19 De enero De 1943 Y parece Que había quedado Bastante afectada Por la muerte De su compañero Hendrix Y comenzó A preguntarse De hecho Esto está Visto En varias Entrevistas Empezó A preguntarse ¿Qué pasaría Si ella muriese? Janice No sabía Que su cita Con la muerte Iba a producirse Menos de un mes Después del fallecimiento De Jimi Hendrix El sábado 3 de octubre De 1970 Janice Se retiró A su habitación De hotel Luego de una sesión De grabación Como la cantante No se apareció En el estudio Al día siguiente Sus amigos Decidieron visitarla En el hotel Pero al entrar A la habitación Janice Estaba muerta Tirada en el suelo A un lado De su cama La causa Oficial De su deceso Fue una Sobridosis De heroína Probablemente Bajo los efectos Del alcohol Jim Morrison Vocalista De The Doors Y uno de los cantantes Más populares Más influyentes Y más carismáticos De la historia Del rock universal Nacido El 8 de diciembre De 1943 El 3 de julio De 1971 Poco tiempo Después de mudarse A Francia Su novia Lo encontró Muerto En la bañera De su departamento El parte médico Estableció Que el cantante Murió por un fallo Cardíaco Agravado Por el abuso De alcohol Pero nunca Se realizó Una autopsia En regla Debido a que No se evidenció La violencia De su muerte La actual lápida Colocada Por los padres Del cantante Dice en griego Antiguo Catá Ton Daimona Eaitoi Claro Ellos quisieron Escribir Dentro de su propio Espíritu divino Pero hay mucha gente Que afirma Que esto en realidad Significa Dentro de su propio Demonio La palabra Daimona En griego Puede significar Tanto espíritu divino Como alma De los muertos O demonio El club De los 27 Ya tenía Un nuevo miembro Kurt Cobain Cantante Compositor Guitarrista Integrante De Nirvana Nace Nace en febrero De 1967 En Aberdeen Estados Unidos Poco a poco Y ni bien Su fama Aumentaba Kurt Se fue convirtiendo En un adicto A la heroína Y los tranquilizantes El 8 de abril De 1994 El cuerpo Sin vida De Kurt Cobain Fue descubierto En una habitación Por Gary Smith Un empleado Que había llegado A la casa Para instalar Un sistema eléctrico De seguridad Smith También encontró En un jarrón Con flores Lo que parecía Ser una nota De suicidio Y cerca Del cuerpo De Cobain Una escopeta La autopsia Concluyó Que su muerte Fue el resultado De una herida Por bala Infligida En la cabeza La madre Wendy Van Der Burkobain O'Connor Declaró Posteriormente Ahora Kurt Se ha unido A ese estúpido Club de músticos Muertos Con 27 años Con el que Solía estar Obsesionado A pesar De que yo le decía Que se olvidara De esas tonterías Ahora Él está En ese club Amy Winehouse Cantante Compositora Británica De South Rock En la cima De su carrera Y a la par De sus logros Artísticos La cantante También empezó A aparecer En la prensa Debido a sus Constantes Problemas De adicción A las drogas Y al alcohol De hecho Sus últimos Conciertos Son recordados Por el increíble Estado de ebriedad Que tenía Amy En el escenario El 23 de junio Del 2011 La artista De 27 años Fue encontrada Muerta En su departamento De Londres Después de sufrir Un colapso Alcohólico Según la autopsia Winehouse Falleció Después de ingerir Una cantidad Excesiva De alcohol En concreto 416 Miligramos De alcohol Por decilitro De sangre Cuando 350 Miligramos Por decilitro Ya es considerado Un nivel Fatal Y cerramos La lista De este Maldito Club De los 27 Con nuestro Integrante Argentino Del Club De los 27 Rodrigo Bueno Músico De cuarteto De cuarteto En la madrugada Del sábado 24 de junio Del año 2000 Luego de su Actuación En La Plata Rodrigo Se dirigía Hacia capital Por la autopista Buenos Aires La Plata En su Ford Explorer Con su ex esposa Patricia Pacheco Su hijo Ramiro Fernando Olmedo El músico Jorge Moreno Y el locutor De radio Alberto Pereira Cerca de las Tres y media De la mañana Rodrigo Rosó La camioneta Del empresario Alfredo Pesquera Perdió El control Se estrelló Contra la barrera De contención Volcó Y murió En el acto Todas estas muertes Como sabemos Tuvieron un denominador Común Todos los fallecidos Y las fallecidas Tenían 27 años De edad Y la mayoría De sus muertes Ocurrieron En misteriosas Circunstancias Y hasta hoy Persiste en la duda Y la controversia ¿Fueron solo muertes Accidentales? ¿O fueron inducidas Por el exceso De alcohol Y drogas? ¿O en algunos casos El suicidio? Hay mucho de misterio Que se va alimentando Alrededor de esta casualidad De los artistas Fallecidos A los 27 años Lo único claro Para algunos Es que El tristemente Famoso club De los 27 Sigue a la espera Para reclutar Nuevos miembros Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal El duplex Con radioconcepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Señoras y señores Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Para la historia central Estreno Estreno Numeral Fantasmitas Paranormales Ya estoy listo Ya estoy listo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Fantasmitas Paranormales Sigan escuchándonos Sigan escuchándonos Suscríbanse En www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Y suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De El muerto Me sonríe En primera persona No es mi intención Darte mi nombre Porque tampoco Tengo ganas De que me lluevan Mensajes Para viralizar La foto Solamente Voy a enviársela A ustedes Y queda En su decisión Publicarla O no El 9 de diciembre Pasado Yo estaba En un departamento De Mar del Plata Pasando unos días De vacaciones Junto a tres amigos La noche anterior Habíamos ido A una cervecería Y me tomé Hasta la presión Así que me quedé Todo roto Hasta la tardecita En la pieza Mis amigos Aprovecharon Para salir A dar una vuelta Por la calle Güemes Insistieron En que fuera Con ellos Pero tenía El hígado Reventado Y la cabeza Como la del tipo De Hellraiser Llena de clavos Cerca de las 7 De la tarde Ya me sentía mejor Así que me levanté Para tomar un té Con limón Y a la noche Quería salir A comer algo Con los chicos Mientras calentaba El agua En la pava Sentí pisadas En el comedor Creí que quizás Alguno de mis amigos Había vuelto A buscar algo Estiré el cuello Para ver quién era Pero no vi a nadie Bajé el fuego Y me fui al comedor Por si querían Hacerme una broma Y se estaban escondiendo Ya los escuché Pelotudos Se creen que flotan Como David Copperfield Seguro que las pisadas Que escuché Fueron tuyas Cristian Estás más sordo Que una tapia Gil de cuarta Se te escucha Hasta cuando pestañeás No había nadie Estaba todo En el mismo orden En el que yo Lo había dejado Incluso Vi algo Que me había olvidado Mis llaves En la cerradura Con una sola vuelta dada Era imposible Que alguien hubiese entrado Recorrí las dos piezas Y los dos balcones Pero no había nadie Pensé en ese momento Que quizás Lo que oí Viniera del piso de arriba Y yo lo confundiese Con el departamento Donde estaba Volví a la cocina Tomé el té con limón En la mesada Me estaba yendo a cambiar Cuando escuché Un sonido muy tenue Demasiado tenue En la cocina Era como el roce De cortinas U otras telas Siempre tuve El oído fino Pero esto ya me parecía Demasiado raro Giré y no había Ninguna tela Que se moviera Ni que pudiera hacer Ningún ruido Salvo los repasadores Al poner la taza Y la cuchara En la pileta Para lavarlas Después de bañarme Sentí que una tela suave Me rozaba Desde la nuca Hasta los talones El miedo que tuve Les juro Fue peor Que la patada Al hígado Que me había dado La noche anterior Uno de los repasadores Que estaba arriba De la mesada Ahora Estaba junto a mis pies Empecé a insultar Como nunca en mi vida Estaba seguro Que ahora sí Alguno de mis amigos Había entrado De alguna manera Sin que yo me hubiera Dado cuenta Por más que mis llaves Estuvieran puestas Y con una sola vuelta Dada Agarré un palo De la cocina Que ni sé Para qué servía Y entré A recorrer El departamento Fui al comedor No había ningún lugar Donde pudieran esconderse Pero igual Revisé todo Revisé el baño Corrí la cortina Y tampoco había nadie En la pieza Donde dormía Con Cristian No dejé rincón Sin revisar Lo mismo En la otra habitación Salí al balcón De esa pieza Y a la del comedor Nunca hubo nadie En ningún lugar Empecé a ponerme nervioso Pero si se están preguntando No No consumo ninguna sustancia Psicotrópica Legal o ilegal Solamente cerveza Cuando salgo Y cigarros Se me ocurrió Que por las dudas Podía sacar fotos Sin flash Con el celular En silencio Sin que sonara El obturador Quizás Si me ponía a revisar Pudiera ver algún pie O un contorno De uno de los chicos Escondido en algún lado Empecé a sacar fotos Simulando que estaba Escribiendo algún mensaje De whatsapp Haciéndome el boludo Fui hasta la pieza Donde dormía Y me recosté Para ver si encontraba algo Haciendo zoom en las fotos Ahí fue donde vi En una foto que saqué A la puerta abierta De una de las habitaciones Con un rostro Pálido de frente Apenas asomado Que parecía Estarse escondiendo Y sonriéndome Fui corriendo Y no había nadie A la vista Eso era obviamente Un fantasma Yo estaba completamente solo Y no pensaba Quedarme ahí adentro Ni un segundo más Salí corriendo Tan rápido Que no me acordé De cerrar con llave La puerta del departamento Bajé rápido Por la escalera Y una vez en la vereda Lo llamé al negro Martín Uno de los chicos Para que viniera A buscarme con el auto Para irme con ellos Diez minutos después Ya estaba con él Yendo a un café De Güemes Con los demás Al verme nervioso Me preguntó En el trayecto Lo que me pasaba Y le conté Lo que había ocurrido En el departamento Luego de mostrarle La foto Martín empezó A reír Esto es un juego De sombras O lo editaste No me jodas Juan Después salimos Y te dejas de joder Me dijo Sin parar De gastarme Fue al divino botón Que le dijera Que no pensaba Volver al departamento Y que esa misma noche Me volví a la luz Al llegar al café Martín le contó Al gordo Cristian Y al turco Omar Lo que me había pasado En el departamento Y se prendieron En la joda Pero cuando vieron Que al menos para mí La cosa iba en serio La terminaron Y pasaron a otra Cuando volvíamos Les pedí Que por favor Bajaran mis cosas Porque yo me iba A la terminal de micros A volverme En el primero Que fuese a retiro O al sur del conurbano Cristian y Omar Protestaron Me dijeron Que no fuera boludo Y me quedara Pero Martín se enojó Y dijo Ya fue Si este cagón Alucina a cualquiera Porque quiso probar Una de mis pepas Y se las quiere tomar Que se vaya Yo vine a pasarla bien No a que me pelotude Un delirante de mierda Terminamos cagándonos Atrompadas afuera del auto Y nos separaron David y Cristian Al final Ellos dos Terminaron bajándome El bolso Y me acompañaron A la terminal Martín quiso quedarse arriba Revisando su falopa Por más que supiera Que yo no consumo Omar y Cristian Me contaron que Martín No encontró Nada de droga faltante Pero igual estaba enojado Yo saldría Esa misma noche En un semicama De esos micros lecheros Los que paran En cada localidad Del conurbano La verdad Que en ese momento No me importaba Si iba parado En el porta equipajes De un ciclomotor Tenía que irme Llegué a la madrugada A Lanús Y ni en el micro Pude dormir Pero en casa Por la tarde Caí muerto Y no me desperté Y no me desperté En doce horas Tres días después Me llamó la madre Del turcomar Me preguntó Si los chicos Estaban bien Porque las familias De ellos tres No habían tenido noticias De ellos Desde el nueve Por la noche Y no respondían Llamadas ni mensajes Les dije que yo Me había vuelto Ese mismo día Y que ellos Se habían quedado Que tampoco sabía nada Por la madrugada Me llamó el padre Del gordo Cristian Los tres Habían muerto En el departamento La noche Del nueve de diciembre O a inicios Del diez Sus cadáveres Estaban demasiado Descompuestos Para datar la muerte Los habían ubicado En la morgue Del hospital Intersonal General de Agudos De Mar del Plata Fui al velatorio Y también al entierro Que les hicieron En el cementerio De Lanús Estábamos todos Destrozados Pasé el resto De mis vacaciones Sin poder levantarme De la cama No crean que fue Solamente por la depresión No No fue solo eso Ya desde que volví De Mar del Plata Me imaginé la tragedia Después de esa tarde Y noche Que regresé Y dormí como un tronco Al despertar Miré el reloj Del celular Y fui al baño Mientras orinaba Giré la cabeza A la derecha Porque me había parecido Escuchar que las cortinas De plástico Semitransparente De la ducha Se estaban agitando Detrás de ellas La luz dejaba notar Que una figura Blanquecina Con el rostro Aún más blanco Me miraba Y sonreía La misma Que había visto En la foto Del baño Del departamento De Mar del Plata Movió su pulgar Izquierdo Por el cuello Y desapareció Al abrir las cortinas Con pasta dental En la pared Estaba escrito Martín Cristian David Seguís vos Era lo único Que no estaba Tachado Me cuesta Conciliar el sueño No me quito Esa cara De la cabeza Muchas personas Desconfían De mi historia Incluso creen Que soy yo El que la inventó Y escribió eso Como siempre Hay escépticos Que no creen La verdad Estoy esperando Que ese fantasma Al que llamé La muerte blanca Y mató A mis amigos Sin motivo Venga por mí No sé cómo moriré Pero sé Que ese muerto Sonriente Y cruel Me vendrá a buscar Tarde o temprano Y también a vos No te olvides No todas las sonrisas Demuestran alegría Ni todas las lágrimas Dolor Con la sonrisa Inmóvil en los labios Se puede ser un vil Hiriendo con ella Como puñales Les envío esta historia Los demás Están advertidos La muerte blanca Nos está cazando Y sin motivos Solo por placer Con una sonrisa En su rostro No solo la verdad Está allí fuera También está la muerte Y yo La tengo también Viene en mi casa Esta historia Es real De lunes a viernes A las 10 de la noche La noche paranormal Gustavo Soy la morocha De la luz Estoy hablando De la paz entre ríos Con nuestra compañía De todas las noches La noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Desde la medianoche El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Señoras y señores Trending topic En la República Argentina Con este calor tremendo Numeral fantasmitas Paranormales Numeral fantasmitas Paranormales Somos tendencia En la República Argentina Quédense con nosotros Porque ya empieza El bonus track Paranormal Que es el programa Del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto También 95.5 Sigan usando el hashtag Numeral fantasmitas Paranormales Suscribite a Bebana Radio Si nos querés ayudar A seguir con el programa Con la radio Tan simple como Entrar a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O si no Mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ahí estamos conectados No se olviden De la rifa Bebanera Se viene la rifa De un Xiaomi Un teléfono smartphone En marzo Lo sorteamos Si querés comprar Tu rifa Bebanera Metete en mi cuenta De Twitter En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Ahí podés comprar Tu rifa Bebanera En arroba Héctor Locutor Si no también Mandame un whatsapp Héctor Quiero la rifa Bebanera Quiero el smartphone Al 11 27 84 107 3 Azul querida Conectada remotamente Estás ahí vos Estoy siempre acá Siempre presente Héctor Bueno Te propongo entonces Que lo recibamos A el que viene volando Por los cielos de Buenos Aires En realidad Sigue en su super vacación Ya se está reincorporando En la vuelta a la vida Pero me imagino Que el día de hoy Con este calor espectacular Que hizo tanto ayer Como hoy Y de hecho El tema del que vamos a hablar Tiene que ver un poco Con lo que pasó ayer Pero le damos la bienvenida En estas calurosas jornadas Arroba Centu El Águila En vivo Centu querido Estás ahí ¿Cómo te va? Muy buenas noches Héctor Muy buenas noches Azul Y a cada uno de los miembros De esta familia Que se llama Bebana Que cada noche Nos vuelve a poner Una sonrisa en el alma Vamos todavía Bienvenido Centu Me imagino disfrutando Estos super días De calor y de vacaciones Sí, sí, sí Dándole espacio Digamos A la vida Porque también Viste Una vez se pone a hacer Tantas cosas Que se olvida de vivir Así que Realmente muy agradecido A Dios Y también a todo A todo el universo Por poder tener Este espacio Y este lugar Algo que es necesario Para todos No solamente para mí Y hablando Desde los espacios Ayer por ejemplo Pasó algo Bueno, le pasó Un montón de gente Y le sigue pasando Lamentablemente Hubo un corte Un corte Del suministro eléctrico En gran parte De Buenos Aires De la ciudad de Buenos Aires De Gran Buenos Aires Que nos afectó a nosotros En el medio De lo que llamamos La preproducción Del programa Y de hecho En el horario del aire Tampoco había energía eléctrica Acá en el estudio No pudimos salir al aire Primera reacción Que yo tuve Cuando se corta la luz Dije No, no puede ser Todo lo que hay que hacer ¿Cómo se va a poder resolver? Pero inmediatamente Me vino esto De bueno Que ahí es lo que está pasando Hay que fluir un poco también Decidí mandar un par de mensajes Bueno, se suspende Hoy no hay programa Y me metí en la pileta Todo el día Esa fue mi resolución Pero me quedó como Como moraleja Cuando la vida Te cambia el plan ¿No? Digo, como buen tema Para poder charlarlo Con ustedes ahora Y con vos que estás Del otro lado En numeral Fantasmitas paranormales ¿Por qué lo propongo como tema? Quizá en otro momento De mi vida Hubiera tratado de resistir De hacer igual De buscarle la vuelta Y a veces es simplemente Este, tan Tan mágico como Ok Soltar Y tomar el camino alternativo Que la vida te propone ¿No? Sentú Sobre todo cuando la vida Te cambia el plan Sí Es una actitud De mucha sabiduría Y de mucho equilibrio La que vos Describís y relatas No solamente Por el hecho puntual De lo de anoche Sino también De todo lo que pudo haber pasado También en anteriores oportunidades Y de las cuales también Vos en charlas personales Como también en programas de radio Este Nos compartiste Y también nos invitaste A profundizar Y reflexionar Mirá La verdad que Depende mucho a veces También Pienso ¿No? De una manera más particular Y personal ¿Cómo estás vos En el momento que te sucede Ese imprevisto? ¿Cuál es la carga emocional? ¿O la carga también existencial Que le ponés a la actividad Que estás realizando? Y creo que Y creo que Más allá de todos estos condimentos Que ayudan Para potenciar O también para Morigerar Un poco Digamos La situación De tensión Que se genera La mejor puerta de salida Es la que vos relatás ¿No? De poder Saber soltar Por sobre todas las cosas ¿No? Y bueno Dejarse descubrir Por la novedad De esto que uno No tenía previsto Y que de repente Te encuentras celebrando Una actividad Una situación Que no estaba En la agenda Pero que si estaba Digamos Prevista En la posibilidad De la vida Yo me acuerdo Cuando era chico Y miraba Kung Fu A David Carradine Del cual Digamos Tengo gratos recuerdos Me quedó una frase Que casi alusiona A esto que estamos hablando ¿A dónde vas a ir? Claro Le preguntan a Kung Fu En esas cosas Que hacía él De rememoración histórica Con su maestro Y el maestro decía Mirá querido Como era Pequeño Saltamontes En la vida Hay que esperar Lo inesperado Y yo después Me acuerdo Que me hacía Gran filósofo Entonces toda situación Que podía En la vida Hay que esperar Lo inesperado Creo que acá Sí se adecuaba Justamente Acá Que está desubicado Como chupete En el traste Pero bueno Creo que Por una parte También de esta reflexión ¿Qué opina Azul? Yo concuerdo Con Centu En esto De que Se trata de una cuestión De sabiduría Y de inteligencia También ¿No? Cómo uno reacciona Cómo se adapta A la nueva situación Al nuevo escenario Que te proponen Las circunstancias Cómo También uno Conoce Sus capacidades O sus incapacidades Para readaptarse Para camaleonizarse ¿No? Pero me parece Que es importante Hacer un pacto Cariñoso Con uno mismo Cuando suceden Estos imprevistos Y muchas veces Son cosas Uno está esperando Como cierta estabilidad Y de pronto Todo se viene abajo Aceptar Lo que uno También puede Hacer en el momento Digamos Si pudiste reaccionar Llorando a los gritos Y tirándote al suelo Y decir No, no ¿Por qué? Me pasa esto a mí Bueno, ya está Pudiste reaccionar De esa manera Y quizá En otra circunstancia De la vida En otro momento Puedes reaccionar Con la cabeza más fría O soltando más Estoy de acuerdo En que soltar Y tomarse las cosas De manera relajada Es algo muy sano Pero muchas veces Uno Bueno Simplemente no puede Y me parece Que está bueno Hacer ese pacto Con uno mismo De amor Y de decir Bueno, che Pude reaccionar así Ya está La próxima será mejor Sí Y la verdad Que también quiero Subrayar Volviendo al ejemplo Puntual de ayer A la gente Que leía en Twitter Diciendo Bueno, no hay problema No, mañana Tranqui O sea Esa buena onda De comprender Que ante lo inesperado Y a lo que uno No puede cambiar También está bueno Relajarse Y fluir Con la vida No pueden opinar Ustedes también Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Los queremos leer Ya en el final Del programa Pero como siempre Para cerrar Llega el momento Más esperado Que es La bendición De Alejandro Centurión Siempre en este momento Y también Fuimos también Degustando Como el buen vino Así que te invito Nos invito Me invito A que podamos Irnos a descansar Con los mejores momentos Con las mejores situaciones O con la idea Con la idea Que más nos refleje Este día Que estamos finalizando Y que esa situación Nos vuelva a despertar Y nos invite A recrear nuevamente En el día de mañana Un momento Plácido Y vital De nuestra existencia Que el abrazo De Dios Nos acurruque Y que ese lugar Interior Siga siendo habitado Por la paz Y por el amor Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar Esta super noche De Marte Numeral Fantasmitas Paranormales Numeral Fantasmitas Paranormales Pueden seguir usando El hashtag Numeral Fantasmitas Paranormales Pueden seguir Tweetiendo Porque ya viene El bonus Y se quedan Hasta las 2 de la mañana Bueno hablando De mañana Mañana volvemos A las 10 de la noche Así que mañana